El Señor Albus Paz, el atar por la nación Cuando ven en sus venganos, pueblos todos quieren Dios Y esa sangre de viverte, a sus hijos se le doy Fue peredicto y oído, quien es desconocido Y un americano y en su estado conocido, con sus dedos callos unados Les dedicó este corrido Fue peredicto y su estado conocido, con sus dedos callos unados Fue peredicto y su estado conocido, con sus dedos callos unados Y el milagro se salvó Dinastía de los masters, siempre se va a recordar En el rancho de tapones, tienen el primer lugar Por más gine, pez que más, nunca los dos amigos alaban Vuela, vuela, palomita, vuela, que vuela, paloma Dile a don Albus Paz, que si eres el rancho de tapones Que es Federico en el cielo, ya se ganó la corona Ya me voy a retirar, ya se fue el corrido El señor alco a su base, también yo me lo repito Que si fue que está en el cielo, que se llamo el regreso Y se llama, anda el jueves, ahí está la música para todos ustedes Ahí va, en el corrido Vila